Pero antes de seguir yo quiero hacer una claridad a los acandileros y es que he tenido conocimiento que en algunos círculos se anda diciendo que Nilton es el responsable de que aparecieran algunas personas en un listado de barrequeros a nivel nacional. ¡Qué tamaña mentira! Jamás he tenido alguna cosa que ver en esas circunstancias y no siquiera conozco a una persona que esté en ese listado. Yo me considero una persona responsable y así lo han dicho en mis actos y no tendría por qué incurrir en ese tipo de actitud o yo diría de irresponsabilidad. A quienes andan pregonando esa situación les pido el favor que no utilicen mi nombre para hacer su campaña política o querer minimizar mis efectos políticos porque no es la forma como se debe convencer al pueblo. Al pueblo hay que presentársele eso, diciéndole qué se ha hecho, qué se piensa hacer y cómo se han logrado los objetivos propuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!